Hola, mi nombre es José Luis Medina, trabajo para SKF Iberia, España y Portugal en el tema de herramientas de mantenimiento de SKF. En este vídeo hablaremos del equipo de alineación láser de SKF A41, está diseñado para la alineación de ejes, poner tanto en vertical como en horizontal, tanto en el paralelismo como en la angularidad, estos ejes que queden alineados con una precisión de la centésima del milímetro. Esto es un equipo que cuenta con dos unidades de medición, una unidad M y una unidad S. La unidad M se pone en la máquina móvil, que en este caso, en esta bancada simula a un motor eléctrico, y la unidad S en el equipo fijo, el equipo que vamos a alinear, el equipo que va a servir de referencia para la alineación. Se deben montar los soportes directamente sobre los ejes, siempre que se pueda. Si no es posible, se podría montar sobre los acoplamientos, pero hay que tener algunas consideraciones, como que el acoplamiento esté correctamente mecanizado y ajustado al eje. El método de alineación consiste primero, ¿en qué consiste el proceso de alineación? Primero en detectar una pata coja, los equipos tienen un módulo, el equipo de alineación tiene un módulo de pata coja y allí lo que se hace es corregir esa pata que está subiendo, bajando, que va a producir vibraciones en la máquina. Y luego el proceso, cuando hemos corregido la pata coja, el proceso consiste en coger tres lecturas, en tomar tres lecturas a las nueve, a las tres, a las doce, en función, viendo el motor, viendo siempre desde la parte trasera del motor y a partir de allí el equipo nos proporciona información de cuánto es la desalineación paralela, angular, tanto en horizontal como en vertical. Si le damos al... si empezamos el proceso, lo primero que hay que hacer es decirle al equipo qué máquina, qué tamaño de máquina estamos midiendo, se miden esas dimensiones con un metro, el metro está incluido dentro de la maleta del alineador, distancia entre unidades láser, distancia entre unidad láser y entre centro de acoplamiento y unidad láser M, distancia entre unidad M y primera pata del motor y distancia entre patas del motor. Suministramos esta información al equipo y con esto ya a partir de allí necesitamos saber qué tolerancia de desalineación nos permite esta máquina, en función de qué va eso, de la velocidad. Las tablas de tolerancia están definidas en función de la velocidad de la máquina. Medimos la pata coja, la pata coja, tenemos que poner el equipo en la posición 12, en función de eso vamos aflojando y apretando cada uno de los tornillos del motor en el orden que nos va informando el equipo y con esta información pues ya sabemos cuánto es la pata coja o cuál de ellas es la pata coja y cuánto es lo que debemos corregir con una chapa calibrada, siempre que se pueda debe usarse una chapa calibrada que nos dé información de cuánto es el grosor de esa chapa. Corregimos la pata coja y ahora sí procedemos al proceso de alineación. Simplemente consiste en llevar el equipo según nos va informando a las 9, siempre visto de la parte trasera del motor. El equipo coge la lectura a las 12 y a las 3 con estas tres lecturas pues ya el equipo nos dice esta máquina tiene una desalineación en este caso en esta bancada pues está bastante desalineada como veis está fuera totalmente de tolerancia no la marca con una equis roja vale lo importante pues si estos son valores que se pueden interpretar en una formación más avanzada pero lo importante de este de esto es corregir cuánto es la chapa que yo debo de meterle o cuánto es el grosor de esa de este de esta chapa calibrada que debo ponerle a cada pata aquí como veis nos va diciendo que tenemos que meterle 1 con 26 y en función y a medida que vayamos colocándole chapas el equipo nos va corrigiendo en vivo cuánto es la esa esa corrección que hemos hecho al corregir esa alineación el siguiente paso es la ya hemos hecho la vertical ahora haremos la horizontal y en este caso lo mismo desplazamos el motor según nos va indicando el equipo y en vivo vamos y vamos viendo esa corrección el equipo se sale de tolerancia pues ya no podemos medir al medirlo lo llevamos hasta que consigamos medirlo hasta que entre en tolerancia y ya el equipo estaría alineado es un método bastante simple o sencillo de una manera rápida y fácil podemos hacer una alineación bastante bastante rápida muchas gracias